Bueno, un escritor del que quiero hablarles desde hace algunas semanas, prácticamente desde que comenzó, es César Aira. Aira es un escritor de lo más importante que tiene hoy la literatura escrita en español. Se ha convertido en un escritor de culto, ciertamente, lo cual no deja de sorprenderme, porque Aira es un escritor con características muy particulares. Yo creo que Aira es un autor que ilustraría muy bien qué tipo de lector somos y qué tipo de formación lectora hemos tenido. Yo en mi caso reconozco que el narrador Aira me ha complacido mucho menos que el ensayista. Y esto lo digo porque leí el Congreso de Literatura hace algunos años y me pareció muy mala. Claro, ya le digo, qué tipo de novela uno espera encontrar y con qué novela uno se encuentra. Él mismo ha reconocido en alguna que otra entrevista por ahí, que es una de las cosas que más le señalan, es que muchas de sus novelas van muy bien, comienzan muy bien, hasta la mitad, y de ahí en adelante pues hay como un descenso muy brusco de la calidad, como si el autor se hubiera cansado de esa historia y ya estuviera deseoso de terminarla. A mí me pasó con el Congreso de Literatura, que es una novela interesante, va bien, hasta la vaina 60, 70 quizás, pero el problema es cómo lo soluciona luego Aira. Me pareció una manera muy torpe de solucionar aquel conflicto, como si no hubiera encontrado la manera de solucionarla y de un brochazo grueso, pues tengo que terminar esto y punto. Y ahí está justamente una de las cosas interesantes de Aira, la cerebralidad que le da a todo eso. En estos días, estaba revisando, porque yo tengo que decir que siempre he querido darle al narrador Aira un segundo momento. Por eso es que me he ido haciendo de varios de los libros, sobre todo desde que Literatura Random House comenzó a sacar sus novelas. Aira es un escritor profuso, o sea, alguien me decía hace un tiempo que tiene más de 100 novelas posiblemente, la mayoría son novelas breves, ¿no? Pero salió esta edición por Literatura Random House, que son 10 novelas suyas, y aquí aparece la que más a mí me ha complacido. Hay muchas que no conozco, desde luego, porque ya les digo, es un escritor prácticamente de una o más de una novela por año, ¿no? Pero aquí está Cecil Taylor, ¿no? Que ha sido, que en realidad no es una novela, es un cuento largo, ¿no? Pero ese es uno de los textos que te reconciliaría con el narrador Aira, ¿no? Sí. Otro libro interesante es Continuación de Días Diversas, que se lo mostré hace un tiempo, cuando hablamos de la primera parte de algunos videos que quiero hacer sobre justamente modos de leer, ¿no? Porque aquí también vienen, son básicamente apuntes, notas, sin desarrollar, ¿no? Una especie de cuaderno de apuntes que hace Aira sobre temas relacionados con la literatura, la escritura, todo eso, ¿no? Ahora, ayer, alguien compartió ayer en las redes un ensayito de Aira que a mí me fascinó sobre justamente el arte de leer, de cómo leemos y por qué queremos entender todo el tiempo, ¿no? Y se podría resumir, se podría resumir en tres ideas fundamentales, ¿no? La necesidad de entender siempre que leemos puede ser una condena y justamente la puerta que quizás necesitemos, ¿no? Abrir, echar abajo, es la de no entender, ¿no? Dice también que es otra idea que por ahí también podemos encontrar en otros textos suyos, por ejemplo, la primera función del arte es extrañar, causar la extrañeza, la sorpresa, romper los hábitos de la percepción y volver nuevo lo viejo. Y bueno, ese todo escritor va hacia la claridad, o sea, la claridad perfecta, pero el camino es un rodeo por justamente lo incomprensible. Yo creo que reivindicar un tipo de lectura que va a contracorriente de lo fácil, ¿no? En literatura podría ser justamente una manera de entrenarnos, ¿no? En las maneras de leer, ¿no? Es un ensayito muy, muy... Es breve, pero muy lúcido en torno justamente a la reivindicación de una forma de leer que nos aleja de la... de los ciertos facilismos que se ha terminado de imponer, ¿no? Bueno, ahora, primero, para hablar del ensayo, dos libros de ensayo han salido en los últimos cinco años, o algo así. Uno fue el breve tomito que sacó Literatura Aramon House con dos ensayos suyos sobre el arte contemporáneo y en La Habana. En La Habana no es más que una visita suya a la casa de Lezama, ¿no? Y yo en otros lugares he dicho que hay que agradecerle a ciertos escritores no cubanos, ¿no? Que mantengan viva, ¿no? La mirada sobre los principales escritores del siglo XX cubano. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que, por ejemplo, Javier Marías ha sido siempre muy... Que fue muy amigo de Cabrera Infante. Siempre ha recordado a Cabrera Infante, ¿no? Continuamente. O sea, ha mantenido viva la memoria de Cabrera Infante en tiempos de olvido tan fácil. Y en este caso también Aira ahora vuelve sobre la figura totémica de Lezama, ¿no? Para aportar una visión. Por eso tengo acá la computadora, porque ese breve tomito que les cuento, lo leí en Kindle. Y hay algo muy interesante. La visita a la casa de Lezama, él descubre el vaso danés, ¿no? Que aparece en Paradiso también. Él lo descubre ahí, trata de escribirlo un poco. Pero la visión del vaso danés le lleva a revisitar el texto de Lezama sobre las eras imaginarias. Y Aira dice algo muy lúcido también que voy a citar acá. Dice, Lezama teorizó largamente a su modo sobre la imagen o las eras imaginarias. Y aunque en él la palabra está contaminada con el sentido de metáfora, creo que coincide o se lo podría hacer coincidir sin violencia con la idea de Deleuze de nuestra época actual como era anti-imaginaria. Dice Aira, la imagen para ser verdaderamente imagen como lo fue en las eras imaginarias, por ejemplo, Renacimiento, debe surgir como enigma, fuera del lenguaje, definitivamente sin explicación ni justificación, fuera de todo relato posible, es decir, como misterio y como posibilidad infinita. Nuestra época, al revés de las eras imaginarias, se ha especializado en neutralizar el valor específico de la imagen, anulándola con algún relato o epígrafe que la explique o la sitúe. Claro que en un escritor eso sería inevitable. Si la imagen de verdad es la refractaria a las palabras, el escritor no podrá evitar desvirtuarla todo el tiempo. Pero supongo que hay modos de sugerir aún dentro del discurso el silencio de la imagen. Esos modos que no soy yo quien pueda analizarlos constituyen buena parte del estilo y el método de Lezama. Yo creo que Aira está lleno, el ensayista Aira está lleno de ideas muy interesantes, muy lucios, muy desmenuzadoras de fenómenos contemporáneos, de la literatura. Yo casi diría que el mejor Aira es el mejor lector. El mejor Aira es el Aira lector y después le vendría desde luego, contiguamente le vendría el Aira ensayista desde luego. Por eso es que en este libro, Evasión y otros ensayos, también un tomo muy breve, que contiene unos cuatro ensayos, vuelve sobre el arte para hablar del caso de Dalí, y vuelve sobre Raymond Russell, que él analiza aquí. Pero el ensayo en particular que abre este libro es muy lúcido también, porque fustiga de nuevo la literatura contemporánea, la falta de evasión, el batiburrío del realismo en que se ha convertido la literatura contemporánea. Vuelve a citar a Lezama, pero de aquí le quiero citar un fragmento cuando él dice que no daríamos por recuperar la vieja evasión a la vista de la novela actual, o lo que de la novela actual tengo más a la vista. Los novelistas, y esto se acentúa cuanto más jóvenes son, o sea, a medida que pasa el tiempo, encuentran cada vez menos motivo para promover un escape, infatuados como están con sus propias vidas, contentos y satisfechos con sus destinos y su lugar en el mundo. Al perder el motivo para evadirse, se les hace innecesario el espacio por donde hacerlo, y solo les queda el tiempo, la más deprimente de las categorías mentales. No pueden hacer otra cosa que contar las alternativas felices de sus días y hay de sus noches, en un relato lineal que es hoy el equivalente indigente de lo que antes era la novela. ¿Verdad? O sea, yo creo que, de alguna manera, Aira pone también el foco sobre sí, y me parece también una de las cuestiones más interesantes en sus entrevistas, en sus videos continuamente, él se autoanaliza, se autofustiga por ciertas cosas, pero lo hace siempre con un tono un poco de, bueno, no sé hacer otra cosa, yo sigo escribiendo y que el mundo siga su curso, ¿no? Él, recuerdo que una entrevista dice, no entiendo los escritores que dicen que no pueden seguir escribiendo, que se callaron y dejaron de escribir, ¿no? Para él sería impensable una situación como esa, ¿no? De manera que a mí me ha llamado mucho la atención que Aira sea un escritor de culto, porque a la era que yo regresaría siempre, no sería precisamente el narrador, que ya repito, le daría una segunda oportunidad para volver sobre algunas de sus novelas con las que fracasé en su momento, y si no justamente ese productor continuo de lucidez, ¿no? De ideas interesantes en torno al acto de la escritura y de la lectura, ¿no? ¿Verdad? Esa reivindicación siempre de escritores mal leídos, mal comprendidos, ¿no? Y mal entendidos, ¿no? Como es el caso del cubano José Lezama Lima, ¿no? Pues sí, yo creo que es una magnífica oportunidad, me parece, ¿no? Para volver la mirada sobre uno de los de los escritores más interesantes que tiene hoy la literatura contemporánea. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.